No te pareces a nadie Baby, eres sensual y lo sabes Baby, girl I know that you want it You got it, I'm on it Voy a conquistarte Y tú despiertas mis ganas Tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso Más que tu piel Hey, 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 hey Hey, 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 me gusta tu tumba Me veo tan sexy con ese camino Hey, 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 me gusta tu tumba Y estás tan buena que me tienes tu focao Hey, 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 me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de la guardar Me gusta tu tumba, esa tumba me tiene enamorada ¿Cómo me tiene? Me tiene enamorada Tienes algo que a mí me interesa, eres perfecta de esa cabeza Cuando caminas detienes el mundo, yo sigo tu rumbo, te mira todo el mundo Tú despiertas mis ganas, tú me desvelas, baby, baby Hoy quiero más que un beso, más que tu piel Hey, 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 hey Hey, 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 me gusta tu tumba Te veo tan sexy con esa camina Hey, 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 me gusta tu tumba Estás tan buena que me tienes tu boca Hey, 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 hey Me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de la guardar Hey, 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 me gusta tu tumba Ese tumba me tiene enamorada Oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah Let's go Hey, hey, hey Tumba, tumba Arturo, let it rip Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba Que suene Yeah, yeah Me gusta tu tumba Te ves tan sexy con esa camina Oh, yeah, hey, hey, hey Me gusta tu tumba Tú estás tan buena que me tienes tu tumba Hey, 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 hey Me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de la guardar Hey, 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 hey Me gusta tu tumba Tumba, me gusta tu tumba Me tiene enamorada Me tiene enamorada Tumba, me gusta tu tumba Es te Gracias por ver el video.